Son personas con acceso a muchos recursos económicos, acceso a veces a sicariatos y a veces quieren dirigir en relaciones criminales, amenazan a la autoridad, amenazan a todos, no son parte del gobierno, son personas de una peligrosidad extrema y tienen capacidades claras de poder desde las cárceles cometer delitos dirigiéndolos desde las cárceles, lastimosamente a veces con respaldo también de las personas que lo defienden. De poder seguir administrando sus relaciones criminales. ¿Cuándo? Y eso ahí es que se lo vamos a conmigo. Hay reos allá ahora mismo. Bueno, hasta la próxima semana. El día del día de hoy se dirigió en el jueves, hoy debe ser la razón de la información de la Noticia y el centro estará estudiado por el sistema penitenciario, es parte del sistema penitenciario panameño, que se dieron reglamentos puntuales, es parte del sistema penitenciario panameño, pero sin duda hubo algún gran respaldo de la Policía Nacional del Junto de Aeronávaya. Señor Presidente. Bueno, porque son meros reos, hay una suspensión más directa y la relación custodio-policía al veo es prácticamente casi 3 a 1. Entonces eso es muy difícil tener eso en una cárcel donde hay 5.000 veos. En una cárcel donde hay 12 delitos, entonces sin duda hubo ahí tiene 40 o 50 personas para custodiarlo a ellos, el seguimiento es mucho más. Gracias. Nosotros vamos a asegurarnos de que, evitar de que puedan tener acceso a estas de comunicación con sus bandas delincuenciales y serían muy estrictos, con que luego usen el centro para hacer el centro y realizar a estas bandas cooper. Pero como lo de ellos... ... ... ... ...